Las mujeres tenemos riesgo de sufrir de varices y sobre todo estamos más propensas cuando estamos embarazadas. Para hablar de este tema estoy con el doctor Eber Cataño, el es médico flebólogo del Centro Especializado de Varices. ¿Qué tal? ¿Cómo está doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto de hablar de un tema tan interesante y tan importante por su gran incidencia en nuestro país. Empecemos por ahí doctor. ¿Qué son las varices? Las varices son la dilatación de las venas superficiales de los miembros inferiores y se va a dar tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué tipos de varices hay? Tenemos hasta cuatro tipos. Tenemos las famosas telangiectasias o arañitas, que son esas venitas pequeñitas que se ven en las piernas, principalmente en los muslos. Luego tenemos otras venas que llegan hasta 5 milímetros, son las venas reticulares. Luego ya los cordones que vemos en unos pacientes ya en un estadio más avanzado, que son las llamadas varicosidades. Y el estadio más avanzado es cuando aparece una úlcera varicosa sobre una pierna ya negra o oscura. Ya que es un caso ya grave. En el caso de las mujeres cuando estamos embarazadas, ¿es verdad estamos más propensas? Aproximadamente el 30% de las embarazadas van a desarrollar varices durante su gestación. Y si son más gestaciones, esto va a ser más importante y por eso vamos a escuchar a muchas señoras, mujeres ya que han tenido sus hijos. Y dice, doctor, después de mi segundo terror hijo se me acentuaron ya todas las varices. ¿Qué otros factores producen las varices? El otro es el sobrepeso, que también se va a dar sobrepeso en la gestación. El otro es el tipo de trabajo, estar mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado. El otro es la disposición al calor. En climas cálidos hay mayor incidencia de varices. Esos son los factores más importantes. Regresando al caso de las mujeres embarazadas, ¿cómo podemos evitar o reducir la aparición de estas varices? En cuanto a tratamiento no se puede hacer mucho. Claro, pues estamos embarazadas. Porque lleva un nuevo ser dentro del súbtero. Entonces, más son medidas, digamos, mecánicas. Por ejemplo, el uso de medias antivarices, incluso panty les indicamos. Lo otro es el reposo, reposo con las piernas, pero las piernas ligeramente levantadas. Ya, no tan levantadas tampoco. Ligeramente levantadas. Lo otro es que duerman en posición acostada del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque de esa manera uno de los factores que va a empeorar el cuadro o a favorecer el desarrollo de las varices es el útero. Conforme van pasando los meses la gestación del útero es más grande y comprime las venas que están en el abdomen. Entonces, de esa manera a la mujer acostarse del lado izquierdo evitamos que comprima de una mayor forma. Otra recomendación, por ejemplo, es usar baños con agua fría en las piernas. Entonces, son medidas mecánicas que no van a influir. No estamos hablando hasta ahora de dar ningún tipo de medicamento. Tratamos de no dar ninguna medicación durante el embarazo. Entonces, habría que evitar subir mucho de peso también durante el embarazo. Aquí de repente es importante mencionar que la paciente gestante debe acudir, por ejemplo, con el dentista, también un control durante su gestación. También debe acudir con el flebólogo, ¿no? Entonces, esto coordinamos con el ginecólogo para, de alguna manera, incluso con el nutricionista, para evitar que la paciente... Y controlar, claro. Así es, suba el peso adecuado de acuerdo al embarazo. Muchísimas gracias, doctor. Súper interesante. Y para las mamis que de repente quieran contactarlo, ¿dónde lo pueden ubicar? Bueno, nos ubican en el centro especializado de varices, en el cual soy el director. Estamos en General Garzón 689, Jesús María. Y el teléfono es el 330-4390. Estamos gustosos para atenderlos. Aprovechar que estamos haciendo una evaluación gratis también, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Y ya saben, mamis, ¿dónde lo pueden ubicar?